51 entre 4, para dividir empezamos viendo este primer número y como es mayor o igual que este de adentro, en este caso mayor, empezamos con este mismo 5, así que 4 multiplicado con que número me acerco al 5, 4 por 1, 4, falta, 4 por 2, 8, me pasé, entonces con 1 está bien, 4 por 1, 4 debajo de ese 5, ahora se resta, 5 menos 4, 1 y como ya se restó, baja su compañero acá el 1, ahora es 11, ahora 4 multiplicado con que número me acerco, a ver, 4 por 3, 12, me pasé, 4 por 2, 8, verdad, ahora se resta, 11 menos 8, 3, ahora, y como ya no hay nadie que baje, ahí terminaría la división si es que no necesitas decimales, pero si necesitas decimales tenemos que continuar, como tiene que bajar alguien y no hay nadie, se completa con 0, así, ahora, como se ha completado con un 0, cuando no había nadie que baje, acá se coloca punto, ahora, 4 por cuánto me da cercano a 30? por 7, por 7, verdad, porque por 8 se pasa, 4 por 7, 28, restas, 30 menos 28 es 2, ahora, de nuevo, tiene que bajar alguien y como no hay, se completa con 0, solo que acá ya no se pone otro punto porque ya estaba acá, ahora, ahora, 4 por cuánto me da 20? por 5, 20 menos 20, 0, y cuando así al final queda 0, ahí termina la división y el resultado sale de lo que quedó acá, o también llamado cociente, 12.75